Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen. Y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la crianza y maternidad siempre positiva. Hoy, un nuevo programa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo abordar el momento en el que tu hijo te pide hermanitos. ¿Ya has pasado por eso? ¿Sabes a qué me refiero? Tardo o temprano llega. Ten en cuenta que los niños aprenden por observación y modelando a otras personas con las que tienen relación, que son como referentes. Por eso, desde la crianza en positivo, siempre digo que primero has de mirarte tú y trabajarte tú para que tus patrones heredados vayan cambiando. Te hablé de ellos en el episodio del niño interior. Entonces, esos patrones que no pasen también a tu hijo o a tu hija. Ahora, como ser social, el niño se relaciona con el entorno y seguro que a su alrededor habrá otros niños que sí tengan hermanos. Así que en algún momento él mismo se hará la pregunta ¿Por qué yo no tengo hermanos? ¿O por qué yo no tengo hermanas? Y te la trasladará. Pero, ¿y si tú ya has decidido que no tendrás más hijos? Las razones, pues oye, cada uno pueden ser diversas. Por ejemplo, que ya no tengas una edad en la que no quieres volver a ser mamá o mil cosas más. Sin embargo, esta situación, si no la manejas bien, puede acabar por convertirse en una fuente de frustración. Y eso genera dudas incluso durante la crianza. Empiezas a dudar de si eres mala madre o mal padre por no darle un hermanito a tu hijo o a tu hija. O te sientes culpable por si se está haciendo o si está perdiendo una relación de especial conexión con un hermano o con una hermana. Como siempre digo, la primera que tiene que estar bien para poder cuidar y criar a tu hijo o tu hija eres tú. Así que, acepta tu situación y trata de buscar lecciones o estrategias positivas para manejarla con madurez. Para después transmitírsela a tu hijo o a tu hija. Piensa además que esa frustración y esas dudas en parte van ligadas a una concepción tradicional de la familia. Antes parecía que cuanto más hijos tuviéramos, pues mejor. Pero hoy en día el concepto ha cambiado. Hay muchos modelos de familia distintos y ningún modelo es mejor que otro. Esto que quede claro. Que hay veces como que es que tenemos que tener más de un hijo, es que tenemos que tener tres, es que tenemos que tener X. No. Cada uno decide lo que quiere tener y cómo quiere tenerlo. Dicho esto, vamos a ver las razones que motivan a un niño a pedir un hermanito o una hermanita. Y en este caso, bueno, pues pueden ser que se sienta solo y quiera tener un compañero de juegos. La amistad es un concepto que digamos que se va desarrollando a partir de la primera infancia y los niños descubren que sería genial tener un amigo que viva con ellos, que puedan jugar a la hora que sea. Aunque luego, por supuesto, hay veces que, pues igual que es un aliado, pueden querer tener un hermano para contar con un aliado. Hay veces que también sabéis que se llevan a matar y que discuten y que riñen y todas estas cosas porque hay conflictos. Siempre ocurre. A los niños les gusta contar con un colega, digámoslo así, alguien igual a ellos con quien hacer equipo y poder compartir juegos, juguetes y luego otras veces pues no quieren. También puede ser que busquen ayuda. Si ya son suficientemente conscientes, puede que piensen en las ventajas de contar con la ayuda de un hermano para ordenar, recoger o incluso para cumplir los encargos de la casa o sus tareas. En función de la personalidad del niño, algunos quieren un hermanito para enseñarle, para protegerle. Así como nos ven a los adultos a hacer con ellos. Pues tu hijo puede ser el que tenga la necesidad de convertirse en mayor, de enseñar, de cuidar, hasta mandar sobre alguien más. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y ahora que entendemos mejor las razones por las que un hijo puede pedir un hermanito, una hermanita, veremos estrategias y consejos para manejar esta conversación de la mejor manera posible. En este sentido, lo primero que haremos será escuchar todo lo que tiene que decir el niño o la niña. Es muy importante saber escuchar porque los niños que se sienten escuchados se sienten atendidos. Así que para mostrarle que estamos escuchando puedes mirarle a los ojos, asentir mientras te hablas, sonreír cuando sea oportuno y sobre todo, no interrumpir cuando hablen. Eso sí, si hay una regla de lo que debes seguir es abandona lo que estés haciendo y presta toda la atención a lo que te está contando y diciendo. Después, es el momento de que hables. Y para hacerlo de manera positiva, aquí van unas cuantas ideas. Antes de hablar, piensa. Recuerda cuando tenías su edad, si puedes recordarlo, y ponte en su lugar. Adapta la explicación al nivel de desarrollo y maduración de tu hijo. Utiliza un lenguaje claro, sencillo, que pueda comprender. Habla con ellos y no a ellos, es decir, no centres en ti la comunicación. Haz preguntas abiertas, por ejemplo, cuéntame qué piensas de lo que sea. Y responde clara y directamente a sus preguntas. En este caso, la sinceridad es fundamental para generar confianza y generar esa complicidad. Da importancia a lo positivo. Intenta usar palabras positivas como bien, genial, adelante, y evita ordenar, rechazar, mandar, juzgar, criticar. Por ejemplo, evita frases del tipo ¿Cómo? ¿Un hermanito? Pero si ya tenemos bastante contigo. ¿Un hermanito? Sí, claro, para que andes peleando todo el día con él. No, olvídate. No, un hermano no, con lo que hemos pasado hasta ahora contigo, o lo que sea. Cuidado, porque son frases que sí que es verdad que se suelen oír. Y entonces, imaginaos si os la dijeran a vosotros. No nos gustaría. Dar estas respuestas a tu hijo puede hacerte mucho daño. Y a él también. Prueba mejor orientar tu respuesta de modo que le dejes claro a tu hijo que siempre podrá disfrutar de la oportunidad de sentirse acompañado, acompañada, jugar con alguien de su edad cuando lo desee. Y así no se sentirá solo o sola. Porque hay veces que si es esto, pues a lo mejor deberá de hacer más actividades, de relacionarse con más niños. Por ejemplo, si no tiene primos o gente cercana a ellos de su edad, pues a lo mejor hay que hacer más actividades, ir más al parque, socializarse de otra manera, ¿vale? Sin necesidad de tener un hermano. Entonces, cuidado con esto porque hay manera de abordarlo. Porque hay veces que los padres decidimos que no queremos más niños o no podemos o queremos pero más adelante o lo que sea. Y ellos, pues oye, están en su derecho de preguntar, por supuesto. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo puede funcionar y qué puede pasar por su mente. Más que nada, pues indagar qué piensa, qué ocurre, qué necesita, ¿vale? Y nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas, por vuestros comentarios en iVoox y en general por todo. Porque sé que estáis ahí siempre, escuchando y compartiendo todo lo que yo, bueno, pues comparto también con vosotros. Podéis hacerme cualquier comentario o sugerencia en viviendomontesorio.com barra contacto y también podéis ir a descargaros mis recursos gratuitos en viviendomontesorio.com barra gratis. Recordad que los niños solo son niños una vez. Oremos el próximo lunes y que paséis muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!